La noche de los museos está transitando su segunda edición. Nosotros tenemos lo que denominamos el circuito expositivo, que consta de los cuatro museos que están alineados en las vías del ferrocarril. Estos son Sala Emilio Saraco, donde nos encontramos ahora, Paraje Confluencia, Gregorio Álvarez y Museo Nacional de Bellas Artes. Este año, además, incluimos tres lugares más, que son el edificio municipal, por tratarse de un edificio no solo antiguo, sino emblemático de la ciudad, el Centro Cultural Oeste, que es el centro cultural que nosotros tenemos en la calle Doctor Ramón y Racedo, y la Torre de Talero, con la intención de seguir dando el impulso a que la gente lo conozca, lo valore, y a que conozca el lugar donde nosotros iniciamos y dimos el puntapié para su restauración próxima. Esta actividad va a ser el 9 de noviembre, entre las 8 y las 12 de la noche, con entrada libre y gratuita, como todas las actividades que hacemos en la municipalidad. Para la Torre de Talero es importante que sepan que tenemos transporte gratuito en tres horarios distintos, porque va a haber representaciones teatrales contando la vida de Talero a las 6, 7 y 8 de la noche. En el resto de los museos, la verdad que van a encontrarse actividades de lo más diversas, desde audiovisuales, interactivas, didácticas, show de música de láser, de color, algunas sorpresas también, que estamos prontos a confirmar, excavaciones arqueológicas, proyecciones de películas, juegos para los chicos, actividades circenses, como por ejemplo lo que va a ocurrir en el Centro Cultural Oeste, escenarios de música electrónica, murales en vivo. Bueno, cuando vean la programación que va a estar colgada en las redes en breve, van a quedar impactados. Yo les recomiendo que hagan todo el circuito, eso es lo más lindo, pueden ir directamente a un museo si les interesa más especialmente la actividad. Pero como tenemos la ventaja de tener un museo tan cerca de otro, lo lindo es ir en familia, caminando, disfrutando de la noche, deteniéndose y continuando hasta el final. Pueden empezar como quieran, como más les guste, por el Gregorio, hasta el Museo Nacional, Museo Nacional hasta el Gregorio, de ahí hasta el municipio, o haber ido previamente a la Torre de Talero. La ciudad ha crecido muchísimo, con lo cual el Centro Cultural siempre desborda con las actividades que proponemos, y para quienes no quieran acercarse al centro, no tengan ganas, o para quienes tengan ganas de conocer nuestro Centro Cultural por primera vez, ahí va a haber actividades también en esos mismos horarios, tanto en el interior como en el exterior del Parque Oeste. Poner a disposición un día en un horario especial, accesible para toda la familia, de 20 a 24, con entrada libre y gratuita, para todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén, garantiza que todos podamos acceder a nuestro patrimonio cultural y a un sinfín de eventos organizados esa misma jornada. Y por lo tanto, esto nos eleva como personas, nos eleva como ciudadanos, porque nos permite inspirarnos en obras, en pinturas, en esculturas, en eventos que se generan a partir de la noche de los museos. Los neuquinos tenemos más infraestructura cultural para elevarnos espiritualmente. Así que la verdad que estamos muy orgullosos.